La motivación de los rayados está a tope, así lo dejó ver Dorlan Pabón en sus declaraciones y además hay buenas noticias, César Montes sí podrá estar en la final ante el América y Vincent Yance ya trabajó hoy totalmente al parejo de sus compañeros en el Barreal. Los favoritos no somos, somos un plantel como todos los planteles que entrenan para prepararse, para llegar a finales, para ganarlas, así estamos nosotros. Bueno, desde que llegué acá siempre dije que venía a hacer historia, a ganar títulos. Se me ha ido último, pero igual, como te digo, el fútbol de la revancha y ya el momento que está pasando Monterrey es impresionante. Sabemos que hicimos un lindo partido contra Liverpool, pero ya los partidos son apartes. La verdad yo estoy con el centro de mi equipo, no me interesa lo de ellos, se creen seguro, bueno, pues son problemas de ellos. Como la afición como nosotros hemos sufrido, o sea, dos finales y más en casa, pero se nos ha ido por nada, por segundos. Pero yo creo que ya a la afición hay que darle una alegría.